Continuamos con nuestra próxima entrevista aquí en la Cumbre de Alcaldes y Gobiernos Locales 2015. Tenemos el placer de presentarles al señor Luis Quillot, él es el arquitecto de soluciones para Safe City y Huawei. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias. Tenemos entendido que es usted uno de los auspiciadores de este evento. Háblanos de su compañía, ¿qué es lo que hace? Huawei Technologies es una compañía de más de 30 años que nos dedicamos a la tecnología de la información y comunicaciones. Entonces, nacimos en China, pero somos una empresa 100% privada, dueña de sus empleados, somos sus dueños en este caso. Somos el número uno en tecnología de carriers. Toda la infraestructura que utilizas para hacer una llamada en tu casa, cuando es una llamada celular, lo más probable es que lo estés haciendo a través de infraestructura que fabrica Huawei. Somos el tercer fabricante de smartphones en el mundo. Y hoy en día, ya llevamos unos años incursionando en lo que le llamamos el enterprise business, que es la tecnología que las empresas y los gobiernos utilizan sobre tecnología de la información. Son los servidores, los sistemas de almacenamiento, las redes locales, la construcción de centros de datos. Eso es lo que hacemos en Huawei a nivel. Y aquí estamos aquí de visita con ustedes en FLACMA. Estás aquí en FLACMA, en la Cumbre de Alcales y Gobiernos Locales 2015. Y a eso iba dirigido mi próxima pregunta. ¿Por qué escogen este evento para ser auspiciadores? ¿Qué beneficios les traen ustedes a los municipios? Mira, estamos haciendo un posicionamiento de marca en toda Latinoamérica para que conozcan la tecnología y las soluciones que traemos para ellos. Tenemos una gran gama de soluciones especiales diseñadas para gobiernos y para ciudades. La que estamos platicando mucho aquí es Smart City y Safe City Solution, para la cual soy el arquitecto. Y es el uso de la tecnología para mejorar la seguridad y el sentimiento de seguridad que tienes en tu ciudad a través de la implementación de videovigilancia, sensores de atoraciones de armas, contaminación, control del flujo de tráfico, los vehículos. Toda esa tecnología para que tu vida y tu bienestar todos los días sean mejores. A través podemos implementar lo que llamamos un centro de comando convergente en donde toda la información llega y ahí se pueden tomar las decisiones de una forma más ordenada, mejor orquestada, para llegar a una solución más efectiva a tu incidente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica? Cuando tienes un problema marcas a la policía, pero la policía llega y contesta y tu problema realmente no era la policía, era de tránsito y mandan a la persona equivocada. O no se genera el proceso correcto de generar la evidencia cuando te ocurre un incidente. Con la tecnología que Huawei brinda a las ciudades es eso, es llegar a un lugar punto único donde recolectas la información, identificas claramente qué es tu incidente para poder mandar el recurso apropiado. Si es un incidente de un accidente de tráfico, si es un robo, si está una mujer en parto, entonces no es lo mismo que mandas a policía o mandas a una ambulancia o mandas a gente de tránsito para atender el incidente. Si es algo mucho más grande, como con Latinoamérica, tenemos huracanes, tenemos temblores, es la forma de orquestar a todas las fuerzas involucradas para regresar a la normalidad de la ciudad. Y esto lo logras a través de una solución de Safe City y un centro de comando convergente. ¿Nos podría entonces dar un ejemplo particular de algún otro país en donde hayan tenido éxito con estas soluciones? Hoy en día tenemos éxito, estamos implementando esta solución a nivel país en Venezuela, estamos haciéndolo en Ecuador, en Trinidad y Tobago, nuestra tecnología opera en parte de Londres, opera en Moscú, en más de 90 ciudades en China y estamos por implementar la primera ciudad en México, en mi tierra, en Nuevo Laredo, con una solución de más de 200 cámaras. ¿Qué infraestructura le brinda a Puerto Rico que lo tienen ahí como foco para selección también de proveer este servicio? Mira, estamos incursionando en el Caribe y Latinoamérica, entonces venimos a presentarnos para que nos conocieran. La mayoría de la gente de Latinoamérica no nos conoce, o sea, nos conoce o como un proveedor de teléfonos inteligentes, o los que están en la industria de carrier nos conocen de carrier. Tenemos muy poco tiempo en la parte de Enterprise y estamos en eso, en el posicionamiento de la marca, en que nos conozcan, en que somos una de las 500 empresas más grandes del mundo y esa parte es lo que estamos buscando con nuestra presencia aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias, señor Guillot, por venir y nos hacerle esta entrevista. Así que ya volvemos con más aquí en la Cumbre de Alcaldes y Gobiernos Locales 2015.